Blackpool de página 314 en un minuto, la resistencia no lo puede creer, pero león está ganando, ya que un golpe ha sido derrotado, inmediatamente baja para limpiar la basura, la diosa de fuego brilla con soltura. Cambio de escenario, los Blackpool van donde llame, pero alguien está hablando, la segunda puerta está abierta, y hasta y magna entran en alerta, los diablos empiezan a salir, y una voz empieza a interferir, los diablos se están juntando, y el castillo está colapsando, una masa deforme aparece, los magos de fuera se sorprenden, pero la gravedad los detiene, Lucifer se ha manifestado, y los magos piensan que todo ha acabado, pero el castillo empieza a moverse, Pandisa usa un hechizo masivo de destino, y Chami regenera el poder mágico, Caucho multiplica a Grey, y las Grey transmutan el castillo, Henry está absorbiendo, mientras que las paredes se están moviendo, y de pronto hace... El Super Mega Zora aparece, Zora gigante da un golpe directo, y Lucifer queda perplejo, la lucha entre el Kaiju y el Mecha ha iniciado, fin.